Y así es chavitos, brothers y brothersitas, y bueno pues como ven que después de que pensamos que Luis Miguel o por lo menos yo había sugerido que descansara hasta el siguiente año para que se aliviara bien y por fin pudiera cantar, como ven que anuncia su regreso y ya este sábado empieza su gira otra vez brothers, de hecho el promotor que lo lleva a Puebla habla, enseña el estadio y admite que Luis Miguel sigue enfermo, sin embargo va a continuar con su gira y yo la verdad les voy a decir de corazón que es lo que pienso de esta mega barbaridad, ahorita lo vamos a oír aquí en la fregadera brothers, pero antes quiero agradecerles de estar conmigo aquí en mi show, mi canal se llama Serralde VIP, mi programa La Fregadera con Serralde, yo soy Serralde y les quiero pedir que por favor se suscriban, hagan clic en la campanita para que nunca se pierdan ningún video de La Fregadera, comenten, like y compartan brothers, por favor suscríbanse, ahora también les pido que vayan a Saxum University, porque Saxum University es la universidad online la mejor que te vas a encontrar, hasta el momento porque te da tu certificado de high school en inglés, en el high school americano, en solamente 6 meses, aparte que incluyen un curso de inglés buenísimo, que te va a instruir bastante y te va a ayudar a superarte y pues a vivir en este país, en Estados Unidos caray, también lo puedes conseguir en México, 6 meses la prepa, pero brothers, desde la comodidad de tu casa, en saxum.com.mx, te gradúas solamente en 6 meses sin tener que ir a una universidad, a una prepa, a una escuela, sin tener que aguantar a ningún alumno bullying, en ningún, en el tráfico, ni manejar nada, en el escritorio de tu casa, en la mesa, donde quieras, en tu cama, en donde quieras, a la hora que quieras, saxum.com.mx, te da la universidad de superarte y de verdad salir adelante, porque si tienes el certificado de prepa, puedes conseguir mejores trabajos, un certificado de high school, el GED acá en Estados Unidos te ayuda bastante, así que, chavos, no duden en ir, saxum.com.mx es su mejor opción. Ahora sí, brothers, aquí este señor, no me acuerdo el nombre ahorita, lo vamos a recordar, pero es el promotor que lo lleva a Puebla, Puebla es el estadio donde va a tocar el sábado Luis Miguel, y dice que va a ir a cantar Luis Miguel, lo cual a mí se me hace una mega barbaridad, la peor de las estupideces, porque Luis Miguel está enfermo. Ahora, si de verdad regresa el sábado, después de que se había dicho, y a mí me habían dicho gente cercana a Luis Miguel, que le había dado COVID, que le había dado una neumonía, y que hasta faringitis, y bla, 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 bueno, pues uno desea que Luis Miguel, alguien que, como cualquier persona que tú conoces, o que quieres, o que admiras, pues que se recupere, que descanse, que tome su tiempo, no hay prisa. Ya a estas alturas del tour, las fechas que le tocan son pocas, son noviembre y ya, y parte de octubre que había cancelado, pero pues son pocos conciertos que se pueden mover al año que viene, se pueden hacer varias cosas, se había dicho que iba a ir a Argentina también a cerrar su gira, qué bueno que vaya, pero también que lo muevan, o sea, que aplacen los conciertos para que Luis Miguel, uno, se alivie, y por fin pueda cantar, porque el pobrecito no ha podido cantar desde el principio de su gira, seamos honestos, perdió la voz después del quinto show en Argentina el año pasado, hasta la fecha no la recuperó, es la verdad, entonces si volvió a recaer, si se vuelve a enfermar, no va a cantar, va a cantar menos de lo que ha cantado, y no es justo ni para él, ni para la gente, brothers. Ahora, si Luis Miguel toma la decisión de regresar a cantar de verdad, de retomar el tour enfermo, a mí la verdad, me van a perdonar sus fans, yo quiero mucho a Luis Miguel, pero eso es una falta de respeto para los fans, porque los boletos son carísimos, número uno, y él no está cantando, entonces, ¿a qué vas? O sea, ¿para qué pagas miles de dólares si no está cantando, está enfermo, no puede hacer lo que hace, porque es imposible que uno trabaje enfermo? O sea, tú no vas a trabajar enfermo, ahora imagínate, si te obligan, vas a dar el 10, el 15, el 20%, güey, o sea, no vas a poder trabajar, no se debe. Se me hace una mega barbaridad que Luis Miguel decida regresar al tour, ahora mucha gente, todos sus fans, hay una rueda de oración para que se mejore, pues sí, hagan todas las ruedas de oraciones, todos oramos, todos lo tenemos en nuestras plegarias de que se mejore, pero eso de que regrese a cantar es la peor barbaridad que yo he podido oír en la gira de Luis Miguel, el tipo no está cantando, está cantando mal, ¿lo oyeron ustedes? Yo puse el video de la última vez que cantó en la Ciudad de México, afónico, sin voz, no es justo que él suba a un escenario así, no es justo que termine la mejor de sus giras de esta forma, brothers, o sea, no sé por qué la gente a veces puede ser tan egoísta y todos de, ah, yo quiero ver a Luis Miguel, yo quiero verlo, lo quieren ver con tanta pasión que no les importa si lo ven enfermo, lo ven tirado en el escenario, lo ven cantando a medio, no les importa, y eso está mal, I'm sorry, se los voy a decir en serio, está mal, porque si tú admiras y quieres de verdad a Luis Miguel, lo vas a querer ver bien, lo vas a querer ver sano, recuperado, bien, ahora, eso es por un lado los fans, por otro lado Luis Miguel, que tome ese tipo de decisiones tontas de querer regresar a cantar cuando no está cantando, que quiera regresar a los escenarios cuando está afónico, es una falta de respeto a sí mismo, al tour que le ha dado tanto y a la gente que está pagando boletos, ahora, el último show que estuvo en la Ciudad de México, estuvo a medio llenar, o sea, ¿qué le tira?, o sea, ¿qué está haciendo?, que se recupere, yo le recomiendo de verdad, tómate hasta enero o febrero del siguiente año, güey, o sea, ¿ya te quedan qué?, ¿20 conciertos?, o sea, ¿cuánto?, o sea, ¿qué tanto trabajo es aplazar 20 conciertos?, digo, al principio de la gira era difícil que lo hicieras porque tenías 200 conciertos enfrente, muchos países, muchos compromisos, boletos vendidos, sí estaba cañón y entiendo el por qué no quisiste cancelar, pero ahorita, a estas alturas del partido que te quedan 20, 15 conciertos que no quieras aplazar, se me hace una falta de respeto a todo mundo, desde a ti mismo, Luis Miguel, como a la gente que te va a ver y que ha pagado boletos. Ahora, ustedes me dirán lo que ustedes piensan, vamos a oír lo que dijo este señor que lo va a llevar a Puebla, que de hecho confirma que Luis Miguel sigue enfermo. La parte central es el escenario donde está, donde canta el artista, va a tener una pantalla al fondo, la moda, y dos pantallas laterales más hacia los lados, todavía un poquito más hacia los lados de lo que está montado. Aquí obviamente está explicando cómo va a estar el escenario, cómo van a estar las pantallas, o sea, cómo va a estar todo el layout del concierto en un estadio de béisbol. Después que aquí abajo ustedes ven una estructura metálica, se ve ahí ya el techo del escenario. En pocas palabras, este concierto sí va a pasar, porque no andarían haciendo todo esto el sábado en Puebla si no fuera a pasar. Entonces, si que va a pasar, va a pasar, que es que la venta siga bien. Ahora ya me acordé cómo se llama este señor, Darío de Molina, que es el promotor que lo lleva a Puebla. Vamos a ver qué dice, porque también en esta entrevista que dio, confirma que Luis Miguel sigue enfermo, lo cual confirma lo que digo. No es justo. Se ha detenido un poco por todos estos rumores y cosas. Desmentimos cualquier cosa que tenga que ver con que se aplace o que haya habido algún problema con este show. El artista sí, efectivamente, está enfermo. Yo en lo personal no sé lo que tiene. Sé que está enfermo y que se aplazaron varios de los eventos que estaban programados desde el fin de semana y hasta este viernes, hasta este sábado, que es acá. El del sábado es el primero que va a retomar la gira. Ahí está diciendo lo que les estoy diciendo yo, brothers. Aquí Darío de Molina, que es el güey que lleva a Luis Miguel a Puebla, el que hace todo este rollo, acaba de confirmar que Luis Miguel sigue enfermo. Dice que no sabe de qué es. Pues ya les dije de qué era. Ya les dije, ya me dijeron. Si ustedes no me quieren creer a mí, dicen que soy chismoso o yo no sé lo que dicen otros lados. Yo les digo lo que a mí la gente cercana me ha dicho. Ahora, aquí este güey confirma que sigue enfermo. Luis Miguel sigue enfermo. Entonces, ¿por qué retoma la gira? No lo entiendo. ¿Por qué es tan necio este güey que a huevo quiere seguir cantando si no puede? No está cantando. Alguien le tiene que decir en su carota. Luis Miguel, no estás cantando, güey. Estás enfermo. ¡Descansa! Porque todo mundo le tiene tanto miedo a este güey que ni Kiko Cibriani ni nadie es capaz de amarrarse las bolitas y decirle, güey, a ver, espérate, güey. Llevas año y algo cantando mal. O sea, espérate tantito. Tómalo una pausa, güey. Vamos a... Nadie tiene las bolas de decirle esto a Luis Miguel porque sabe que Luis Miguel le va a decir, ¡Ah, sí! ¡Fuera! Y es lo que debería la gente... Cuando tú amas a alguien, debes de decirles lo que piensas. Obviamente no con groserías, ni con forma ni ganas de ofenderlos, no. Con cariño y con amor, pero tienes que decirlo. Porque si no lo dices, entonces de verdad los quieres, de verdad los amas. O sea, si no te importan... Entonces aquí nadie se atreve a decirle a Luis Miguel, ni al promotor nadie, ¿sabes qué, güey? Tranquilo, descansa, no pasa nada. O sea, tus triunfos, tus récords, nadie te los va a quitar. Continúa en dos meses, recupérate tranquilo, güey. La gente te quiere ver cantando bien. O sea, no lo quieren ver cantando todo y bajándose y bajándose de las notas. No, lo quieres ver bien. O sea, es lo normal, es lo justo. Entonces no es justo que aquí se esté haciendo este tipo de cosas y de que nadie lo está forzando porque, créanmelo, nadie forza a Luis Miguel a pararse en un escenario. Si él no quiere, no lo hace. Y si él no quisiera empezar la gira de nuevo, no lo haría. Sin embargo, le vale gorro que no está cantando, le vale gorro estar enfermo, le vale gorro su gente, le vale gorro todo. Él quiere a huevo cobrar e irse a la burger, ya. O sea, terminar, vámonos. Y no es así. Si vas a terminar esta gira, que ha sido la gira más exitosa que has tenido, termínala bien. O sea, ¿qué te cuesta? Dale a la gente lo que merece. Tú, date un lugar. O sea, respétate como artista, güey. O sea, deja por los componte para poder cantar. Muchos artistas suspenden giras porque a la primera hora, a la mitad de la gira, o se joden la garganta, o se enferman. Adele lo ha hecho. El cantante de Aerosmith, Steve Tyler, canceló su gira por no sé cuántos meses. También lo... Mucha... Todo el mundo lo hace. O sea, ¿por qué este güey no lo quiere hacer? Es necio. Y eso está mal. Por eso, por este tipo de necedades, la verdad, vamos a ser honestos, se le cerraron tantas puertas a Luis Miguel. Me van a decir muchos, no, güey, él no necesita que se le abran las puertas. Es famoso. Sí, pero no se trata de eso, güey. O sea, no se trata de decir, pues no necesito a nadie porque al final es el número uno. Sí, sí es el número uno. Claro. Pero imagínense si hubiera estado abierto de mente a dónde hubiera llegado. O sea, no sería el número uno nada más en español. Sería el número uno a nivel... O sea, Elvis Presley, Michael Jackson, ese tipo de número uno, donde todo mundo, desde los chinos hasta los americanos, o sea, todo mundo sabe quiénes son. Luis Miguel no lo conocen los americanos. No saben. De verdad, muchos europeos no tienen ni idea de qué son. Solamente los que hablamos español sabemos muy bien quién es. Entonces, eso es lo que creo, este tipo de actitudes, este tipo de necedad. Y lo digo con amor. Y si se enojan, pues, lo siento mucho, pero se tiene que decir, no es justo que esté haciendo esto Luis Miguel. Y yo lo quiero y lo respeto y lo adoro y lo idolatro. Sigo diciendo que es el mejor cantante en español, pero este tipo de actitudes le parten de queso a todo. Es mi opinión, brothers. ¿Ustedes qué piensan? Por favor, díganmelo. Ahora ya salió otra chava en internet a decir que sí, que ya confirmaron que creo que son cuatro o cinco fechas en Argentina, que todavía no saben los bolos a la venta, bla, bla, bla. Pero, pues, ¿a qué van? Si no está cantando. O sea, para eso mejor que se vaya a un lugar a firmar autógrafos. O sea, si nada más se trata de ver gente, pues voy a firmar autógrafos. Pero si se trata de cantar, pues, espérate a que puedas cantar, güey. Y los promotores, o sea, denle tiempo de que se recupere. Obviamente el que tiene que dar es el tipo Luis Miguel, pero, pues, alguien tiene que decirle, güey, a ver, no estás cantando. O sea, pues, vamos a esperarnos dos, tres meses y te traemos de regreso a todo lo que es Sudamérica. O te traemos de regreso a todo lo que... O sea, sí me entienden, pero bueno, cada quien lleva sus carreras como quieren y cada quien hace de su vida un papalote. Yo nada más digo aquí lo que pienso, brothers, y lo digo con amor, lo digo con mucho respeto. No es justo ni para Luis Miguel, ni para sus fans, ni para nadie. Pero bueno, ustedes son los que mandan comentarios. Yo soy Serralde, brothers y bebecitas. Los amo. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos!